Como no existías, te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé, y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Llené tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionara más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te han marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección No reconozco que fue culpa mía Que cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón Cuide los detalles al final Y en vez de unos clavos en el cuello Puse cada cosa en su lugar Y te firmé pintándote un lunar De color marrón de tu cabello Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te han marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Que cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón De color marrón de mi abuelo Se me acabaron los te amo para ti Ya no te tengo ni un te quiero disponible Te necesito es algo que no vas a oír Ni un me faltas ni un te extraño Aunque parezca increíble Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quieren nada contigo No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida La gran herencia La gran herencia Te me saliste y no creo que vuelvas a entrar Mis pensamientos ya no llevan tu apellido Lo que te daba ya no lo vas a probar Ya mis besos y mis ganas no quieren nada contigo No te confundas todavía me quedan besos Pero el detalle es que no son para tus labios Hoy mis caricias me las gasto en otro cuerpo Porque en el tuyo nunca me dio resultado Si te preguntas por qué no quiero que vuelvas Es porque estoy pensando en ella todo el día De nuestro amor no más quedaba la reserva Ya ni me acuerdo de lo que por ti sentía Como te explico pa' que entiendas Que en mi mundo tú ya no eres bienvenida Música Sabes Que aquel amor que me juraste no es de humanos No era mi rumbo y al tomarlo me hizo daño Voy a decirte lo que queda de tu amor Sabes Sabes Mi corazón Hay una forma de olvidarte He descubierto que en mi vida Nada vale Y tu recuerdo un nuevo beso lo borro Música Sabes Sabes Ya no me importa si te miro con cualquiera Y si te usé fue como un mueble de madera Que se maltrata dicen Era y se acabó Música Sabes Sabes Ya no me importa si te fuiste de mi lado Y si regresas no me busques Soy el clavo Donde colgaste un falso amor Y se cayó Música Javier Ríos Junior Javier Ríos Junior Y la gran herencia Música Música He descubierto que en mi vida Nada vale Y tu recuerdo un nuevo beso lo borro Música Sabes Ya no me importa si te miro con cualquiera Y si te usé fue como un mueble de madera Música Que se maltrata dicen Era y se acabó Música Sabes Ya no me importa si te fuiste de mi lado Y si regresas no me busques Soy el clavo Donde colgaste un falso amor Y se cayó Música Música Hace mucho tiempo que se apagó la lumbre El amor se hizo costumbre Y yo sigo aparentando Que estoy de ti enamorado Música Que tristeza siente mi alma Al mentirte Pero yo no quiero herirte Y aquí sigo atrapado Yo ya no quiero hacerte daño Aunque busco la solución No la he encontrado Seguiré entre tus brazos Seguiré fingiendo Simularé que te quiero Para no ver sufrir tus lamentos Haré como que no pasa nada Para no ver tus lágrimas Diré que te quiero Simularé que te quiero Y luego partiré con el viento Disculpa si no puedo quedarme Pero no puedo amarte Lo único que siento Es que ya no te quiero Música Música Que tristeza siente mi alma Al mentirte Pero yo no quiero herirte Y aquí sigo atrapado Yo ya no quiero hacerte daño Música Aunque busco la solución No la he encontrado Seguiré entre tus brazos Seguiré fingiendo Simularé que te quiero Para no ver sufrir tus lamentos Haré como que no pasa nada Para no ver tus lágrimas Diré que te quiero Simularé que te quiero Y luego partiré con el viento Disculpa si no puedo quedarme Pero no puedo amarte Lo único que siento Es que ya no te quiero Música